No me voy a olvidar de eso. Cuando les toque a ustedes, también les voy a dar 45 minutos. Amén. Amén. Qué bueno es estar en la casa del Señor, hermanos. Estoy gozoso de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Y más que todo, si ustedes ven el nombre del mensaje, gozosos en la iglesia. Amén. Tiene, como les dije, iba a traer un mensaje casi igual que el del hermano Peña, pero Dios no quiso. No me dejó. Me dejó traerlo el jueves y me dejó traerlo ayer. Acerca de cómo nosotros vinimos a, con qué actitud vinimos a la iglesia. Amén. Quiero, como para poderlo empezar el mensaje, quiero un poquito para poderlo, para que entiendamos por qué es estar, por cómo podemos estar gozosos en la iglesia. Hermanos, muchas de las veces, como dijo el brother Frank, muchas de las veces que oímos nosotros de parte de Dios, a un hombre que te está tocando el callo, te duele. Cuando te están hablando de tu pecado, piensas que están hablando de ti. Hermanos, si no fuéramos culpables del pecado, no nos dolería. Amén. Yo les digo a los muchachos, qué bonito es cuando algo pasa en tu casa. Los jóvenes, ¿verdad? Algo pasa en tu casa. ¿Quién quebró esto? ¿Quién quebró esto? A ver, quiero ver, quiero ver quién quebró esto. Y tú no fuiste. So, man, qué bonito se siente. Amén. Qué bonito se siente porque vas a ver que van a golpear a tu hermano o a tu hermana, pero a ti no. Pero qué mal se siente cuando fuiste tú. Y así es con esa actitud, hermanos. Podemos venir, podemos venir a trabajar a la casa del Señor, podemos venir a limpiar, podemos hacer para el Señor, podemos... Pero cuando venimos, ya oír a una predicación, allí es cuando empiezan las cosas a ser diferentes en nuestra vida. Muchas de las veces, yo les digo a los jóvenes, ¿cuántas veces tú has llegado a la iglesia? ¿Cuántas veces tú has llegado de la iglesia? O, querido, cuando vienes de la escuela y como nosotros, como papás, salimos de trabajar y llegas con unas ganas de llegar a tu casa. Y vienes en tráfico, sales de la escuela y quieres llegar a la casa porque sabes que va a haber algo bueno en tu casa. En el transcurso del paso de llegar a tu casa, pasa algo. Peleas con tu esposa, regañas a los niños y ya esas ganas de llegar a la casa como que ya no son tan bonitas. Y así mismo, hermanos, nos pasa cuando venimos otra vez y viniendo otra vez a la iglesia. Podemos saludar a los hermanos, cantar de gloria, y podemos cantar y podemos hacer todo, pero cuando ya viene la predicación, ahí es cuando empezamos, no queremos oír. Porque hemos hecho algo mal. Si no hayamos hecho nada mal, la predicación nos cae como una agua, como algo sabroso. Cuando venimos, que yo le estoy diciendo a los hermanos ayer, cuando nosotros venimos al Señor, la palabra fue dura para cambiar nuestras vidas. No fue una palabra de amor, de dulzura, de, ay, hermano, qué bonito te ves, o venga para acá, le voy a dar su abrazo. No, era una palabra un poquito más fuerte para podernos hacer despertar de nuestro pecado, para poder abrirnos los ojos de lo que estábamos haciendo mal y para que hubiera un cambio en nosotros. Pero ya cuando estamos en la iglesia, ya cuando estamos un buen tiempo trabajando para el Señor o yo no sé, haciendo lo que sea, pero ya tenemos un buen tiempo en la iglesia y empezamos a oír una predicación de ese nivel, nos hace daño. Porque ya pensamos que ya lo sabemos todo. Hermano, es normal, porque así somos. Ya cuando estamos a gusto en las cosas de Dios, ya no queremos que nadie nos llame la atención, como dijo Brother Frank, amén. Cuando nos llama la atención es cuando no me gusta. Era un poquito de lo que yo les traje ayer, hermanos. Pero hoy los voy a traer para que estén gozosos. Amén. Grande gozo hay en mi alma hoy de estar aquí en la casa del Señor. Amén. Qué bueno, qué bonito es, hermano, que en la casa del Señor esté toda la familia unida. Una familia unida. Le iba a pedir, nomás falta Zoe, le iba a pedir a los hermanos de Tano si podían pasar aquí con sus hijos. Nomás como una demostración. Por favor. Ya. Si pueden pasar, trae a tu hija. ¿Falta tu hija? Pues no falta Zoe, pero agarra a cualquier chamaca de allí. Tráetela. No, tú no, Javi. Bueno, ahí está Zoe. Vente pues, Zoe. Amén. Pásenle, pásenle un rápido para hacerle una demostración. Qué bonito es. ¿Ya trajiste a otra? Que sea una Zoe y agarra ahí. A cualquiera que sea Zoe. Fiji, come on. Tú eres Zoe. Man, pero qué bonito es. O sea, tú eres Zoe hoy. Hermanos, qué bonito es cuando tenemos, ¿Qué gozoso? ¿Qué gozoso? Can you get on your knees? Qué bonito es tener a la familia unida. Qué gozoso es ver que llega una familia unida a la iglesia. Qué gozo hay cuando hay una familia unida. Amén. Pero si faltara el papá. Do you understand? Do you guys understand what's going on? Hay mamás que no tienen un papá para sus hijos. Amén. Que han decidido unas decisiones diferentes. No hay papá. Pero hay situaciones donde el papá ya se tuvo que ir con el Señor. ¿Verdad? Y todos modos tenemos que llegar gozosos. ¿Ah? Zoe. Amén. Pero si estás entendiendo, hermanos. Llegar gozosos a la casa del Señor. Que se fuera uno de tus hijos. Ya que crezcas y se aparten las cosas de Dios. Tú deberías de seguir gozoso. En la casa del Señor. ¿Cuántos de mí? Zoe, párate por favor. Ya creciste. Zoe ya creció. Y también se va a ir de la casa. Amén. Amén. Pero qué difícil es. Cuando ya no hay muchos de tu hogar que vienen a la iglesia. Tienes que seguir. Gozoso. Amén. Una familia. Gracias, hermanos. Una familia. Qué bonito se ve cuando llegan los Hernández con todos. Amén. Llega toda la familia. Llega la suegra. Qué bendición que llegue tu suegra a la iglesia. Amén. Tienes que verla aquí. Toda también tienes que verla allá. Qué bendición. Amén. Amén. No se puede uno separar de la suegra ni por nada. Amén. Mi suegra ya también no viene a la iglesia, pero ya aceptó al Señor. Mi suegro también. Mi mamá. Mi papá es el único que hace falta. Pero, hermano, yo estoy gozoso de estar en la iglesia. Qué bonito es tener a tu familia aquí. Hermanos, yo no les vengo a decir algo como, cambien su vida porque ustedes son una bola de pecadores. No. Cada quien sabe qué está haciendo mal aquí. Y si no llegas, fíjate, qué fácil es entender si estás mal con el Señor. Yo no voy a poner ningún ejemplo. Si tú no estás gozoso esta mañana aquí en la casa del Señor, es porque hay algo mal en tu corazón. Dios no te ha fallado ningún día ni te fallará. El que le falla a Él somos nosotros. Y por eso no hay una sonrisa en nuestra cara. Llegamos con una actitud mala para poder oír la palabra de Dios. Y todo es contra mí. Todo me lo están diciendo a mí. Cámbialo. Cámbialo para que puedas tener una sonrisa en tu cara. Yo sé que las sonrisas duelen porque a unos no lo quieren hacer. Pero es ok. Si tú estás gozoso en tu corazón esta mañana. Dijo el hermano Frank, si tú tienes algo mal en tu corazón, arréglalo. Arréglalo para que estés gozoso. Amén. Qué bonito estar bien con el Señor. Tener una buena familia en las cosas de Dios. Sus nietos se casó, ¿verdad? En la iglesia cristiana. Wow. Yo cuando estaba oyendo eso, digo, yo sé que el pastor se está... Man, he wants to jump for joy. Amén. Que tus hijos y tus nietos se casaran en la iglesia. Wow, qué bendición. Yo estaba hablando con mi esposa ayer y estábamos... Y estos también serán de los mismos pizanos. Y a los de allá y a los de acá. Hermanos, que tu familia también sea así. Y que los covarrubias que ya acá. Y los covarrubias que los... Bueno, Hernández hay por todos lados. Amén. Pero que los Hernández y los hijos de los Hernández ya empezaron una iglesia por acá. Los hermanos ya empezaron... Hermano, qué bendición sería que los peñas... Oh, el hermano Peña, ¿yo lo viste? Está trabajando para el colegio. Está haciendo esto. Muchas diferentes cosas. Pero es solamente si estás gozoso. Si arreglas bien tu vida con el Señor. Gozosos cuando toda tu familia está en las cosas del Señor. Amén. Gozosos con una buena salud. Es cuando estás bien con el Señor. Dice la palabra. Ayer leí un pequeño pasaje donde dice que si nosotros estamos bien, si hacemos las cosas que Dios nos manda, aquellos estatutos y decretos, ordenanzas, los mandamientos, Él nunca nos va a mandar una enfermedad. Como la que les mandó a Egipto. Enfermedades todos tenemos. Todos estamos malos de algo aquí. Pero estamos contentos. Porque podemos venir a oír la palabra de Dios. Dice una buena salud, no hay enfermedad y no hay accidentes. Qué feo es un accidente. Amén. Yo trabajo en un lugar donde todos los carros que llegan han sido por un accidente. Mis hermanos, he visto unos carros que están llenos de sangre. Los asientos de enfrente. Los asientos de los bebés están llenos de sangre. Y digo, gracias a Dios que no nos ha pasado algo así. Gracias a Dios que no nos ha dejado pasar por un momento de esos. Por eso estoy gozoso con el Señor. Y yo pienso que si pasaría, también deberíamos estar gozosos. Amén. Una buena economía, también puedes estar contento cuando estás bien económicamente. ¿Cuántos pueden decir amén? No. Si no dices amén, el Señor te va a poner en una situación difícil. A ver. ¿Qué bien es cuando tenemos dinero para comprar y para gastar y para dar? Es una bendición, hermanos. No es malo tener dinero. Si es malo tener dinero, dámelo. Yo quiero estar mal. Amén. Manos, sonríe porque estás bien. Te vestiste bien el día de hoy. Tienes que estar contento de estar bien, hermanos. Si tú le preguntabas al hermano Pisano, ¿cómo está la gente de Tijuana, pastor, ahorita? Con estas lluvias. Tiempos difíciles. Amén. Aquí lo único que tenemos que ponernos unas botas y vámonos. Ellos no. Yo me acuerdo cuando yo iba a Tijuana, llovía. Te tenías que dejar el carro y te tenías que ir caminando porque los carros no subían. Y durabas como de aquí a la esquina como una media hora para llegar por el lodo y por esto. Yo me acuerdo hace unos 10 años ago cuando el río se llevó la gente de ahí de Tijuana, la gente nueva que estaba haciendo casas allí en el río. Llovió y se llevó y se llevó todas las casas y toda la gente. Gozosos, hermanos, que estamos bien económicamente. A lo mejor no tenemos un Porsche. O a lo mejor sí lo tienes y no nos quieres decir. Pero, hermanos, tienes cómo venir a la iglesia. Tienes cómo llegar a la casa de Dios. ¿Quién de aquí no tiene celular? Tienes que estar gozoso de estar en la casa del Señor. Muchas de las cosas las vemos como, es que yo me las merezco, no te mereces nada. Y tienes todo. Qué bendición, está gozoso, hermano, está gozoso. No tengas esa cara que tienes ahorita. Sonríele a la vida, sonríe. Que la gente vea la bendición que hay en tu vida. ¿Cómo la gente va a venir a la iglesia si tú no sonríes? Tienes la cara de margado. Y van a decir, pues, ¿qué clase de Dios tiene este? Miren la cara que tiene. Yo no quiero estar igual que él. Yo de perdida me tomo una cerveza y me siento bien. Pero esto irá, va a la iglesia toda la semana y ni puedes enreír. Amén, hermano, está gozoso de estar en la iglesia. Está gozoso de estar en la iglesia. Eres pecador, yo lo puedo ver. Y Dios lo puede ver también, amén. Amén, vamos a orar. Vamos a orar para que Dios bendiga el tiempo. Nomás quería que se despertara. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Porque tú eres bueno con nosotros. Señor, nos dejas llegar a tu casa, Señor, sin merecer tanta bendición. Señor, tú nos das tu bendición. Señor, te doy gracias porque el pastor me dejó subir esta mañana. Bendícelo donde quiera que él esté, Señor. Úsalo para levantar a alguien, Señor. Si esta iglesia, Señor, te ocupa, Señor, que la levantes, levántala, Señor. Por algo de su pastor está pidiendo ayuda, Padre. Gracias, Señor, por todo. Gracias, ayúdame, perdóname. Baja ahorita y ayúdanos, Padre, por medio de la palabra que nos traes, Señor. Gracias, en nombre de tu Jesús. Amén. Amén, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Juan 16, 20. Vamos a leerlo allí. Juan 16, 20. La palabra del Señor dice, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo, alguien me lo cambió. Dice, de cierto, de cierto os digo que vosotros, ¿qué? Y lamentaréis y el mundo se alegrará. Fíjate la cosa que está hablando allí. Dice, de cierto, de cierto os digo que vosotros, ¿qué? Lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará. El hermano habló en la mañana de Pilato. Y ellos se alegraron cuando mataron a Jesús. Ellos estaban contentos y, pero nosotros, dice, y vosotros lloraréis. Ellos lloraron cuando vieron a Cristo morir en esa cruz. Pero nosotros, dice allí, para que tengas tu consuelo en esta vida. Dice allí, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. Y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá, ¿en qué? En gozo. Gozoso siempre en la iglesia. Gozoso siempre con cualquier cosa que nos pase, hermanos. Por mientras que nosotros vamos caminando en esta vida cristiana, hermanos, nosotros vamos teniendo diferentes pruebas. ¿Y para qué son esas pruebas, hermanos? Para crecer. Para crecer en nuestra fe. Dice, el primer punto, dice, una felicidad es estar junto de la casa de Dios. Una felicidad es estar junto de la casa de Dios. Qué bonito es estar en la casa de Dios. Qué difícil es estar afuera, hermanos, y estar tratando de arreglar los problemas nosotros mismos. Cuando nosotros tenemos un Dios que todo lo puede. Amén. Dice, vamos allí a Salmos. Vamos a ir allí a Salmos 40. Vamos a ir allí a Salmos 40. El propósito de todo esto, hermanos, es que estés gozoso. Que salgas gozoso esta mañana de aquí. Dice, pacientemente espera que a Jehová y se inclina a mí y oye mí el amor. Hermanos, si eso no te da gozo, saber que tienes a un Dios que te está huyendo tu necesidad. Si no te das cuenta, hermano, que tienes un Dios que te puede ayudar en todo. En todo, dijo el hermano, ¿qué es lo que nos bloquea de Dios? ¿Qué es lo que nos para? Que no oramos. Que no le pedimos de una manera correcta. Que hay un pecado entre nosotros y entre Dios. Eso es lo que nos bloquea. Por eso venimos a veces así todos aguitados, todos tristes. Y la palabra de Dios, en vez de ser una bendición, nos hace como más sentir más mal. Y no entendemos que no es Dios, que no es la palabra de Dios. Sino que somos nosotros los que estamos bloqueando esa comunión con Dios. ¿Cuándo deberíamos estar gozosos sabiendo que Dios oye mi clamor? Número dos, me hizo sacar, ¿de qué? Del pozo de la depresión, del lodo sinagoso, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. ¡Wow! Yo puedo decir que en realidad Dios enderezó mis pasos. Que de veras Dios me sacó de ese hoyo. Hermanos, eso es un hoyo que nadie quiere estar. Si quisiéramos estar en ese hoyo, todavía estuviéramos allí. Pero no supimos cómo salir. Y solamente Dios oyó nuestro clamor. Cuando nosotros decimos, Señor, yo ya no puedo más. Yo necesito tu ayuda. Te deberías de estar gozoso que Dios te sacó de allí. Número tres, y puso en mi boca cántico nuevo y alabanza nueva a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán. ¿Y qué? Y confiarán en Jehová. Número cuatro, bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza y no miró al soberbio ni a los que se desvían tras la mentira. Han aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con vosotros. No es posible contarlos ante ti, sino si yo anunciaré y hablaré de ellos, no pueden ser, ¿qué? Deberías de estar gozoso. Por todas las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. Si Dios no ha hecho nada en tu vida, si Dios no ha hecho nada en tu vida, mantente allí, donde estás. Con un espíritu apagado, sin ganas de seguir adelante, sin ganas de contarle a alguien de lo que Dios ha hecho en ti, sigue allí. Pero si Dios ha hecho una grande maravilla en tu vida, no calles, no calles, porque Dios día con día nos hace milagros. Dice ahí la palabra de Dios en el número seis, sacrificio, ofrenda, no te agrada. Wait a second. ¿Qué no acabamos de pasar de por la ofrenda? Esto lo haya leído antes, ¿ah? Antes de pasar por los diezmos y las ofrendas, ¿ah? Dice, sacrificio y ofrenda no te agradan, más abiertos mis oídos, holocausto y expiación. No, haz, ¿qué? Demandado. Entonces, dije, he aquí, vengo. Vengo en el rollo del libro escrito en mí. Haz, él, hacer, ¿tú qué? Dios mío me ha agradado y tu ley está en medio de mi corazón. Dios no quiere tu dinero. Dios no quiere tus posesiones. Dios no quiere nada de eso. Él quiere tu corazón y que sus leyes, que eso que te dice Dios, no lo hagas, no lo haces, y estás gozoso. No que no lo hagas y ¿por qué no lo puedo hacer? Y todo lo demás lo hace. No, hermano. Que estemos gozosos con lo que Dios nos ha dado. Número 8, y anunciando justicia en grandes congregaciones, he aquí, ¿no? Refrenes mis labios, oh Jehová, tú lo sabes, ¿no? Encubrí tu justicia dentro de mi corazón y he publicado tu felicidad y tu salvación. No ocultes tu misericordia y tu verdad en grande asamblea. Número, vamos a leer hasta el 16. Vamos a leerlo todo. Oh Jehová, no retengas de mí tu misericordia, tu misericordia y tu verdad más grande siempre, porque me han rodeado males y número, me han alcanzado mis maldades y no puedo levantar mi vista. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón me falla. Quiero, quiera, oh Jehová, liberarme. Jehová, apresúrate a socorrerme. Sean avergonzados y confundidos aun a los que buscan mi vida para destruirla. Vuelvan atrás y avergüencen los que mi alma desean. Sean asolados en pago de su ofrenda y los que me dicen, ea, ea. Pero número 16. Mira lo que dice el 16. Gósense, ¿y qué? En mí todos los que me buscan y digan siempre los que aman tu salvación. Jehová sea enaltecido, aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensar en mí, mi ayuda y mi libertador eres tú, mi Dios. No te tardes. ¿Cómo no voy a llegar yo a la casa del Señor contento? ¿Cómo no voy a llegar yo a la casa del Señor gozoso? Si el Señor nunca se tarda. El Señor nunca te tiene esperando. Cuando el Señor te ve tu necesidad, Él la suple, hermanos. Pero si no te va a suplir, si no estás bien con Él. Yo no te estoy diciendo que yo estoy perfecto. Pero yo día con día tengo que pedirle perdón a mi Señor. Día con día nosotros nos tenemos que humillar hacia Él. Día con día tenemos que decirle, Señor, abre mis ojos para ver dónde estoy mal. Gozosos en la casa de Dios. Amén. Punto número dos dice, gozaos todos para poder crecer. Romanos 12. Romanos 12. Romanos 12.9 Dice la palabra del Señor. En el amor. ¿Qué dice? No seas que sin fingimiento. Hermano, cuando tú saludes a un hermano, no seas en fingimiento. Si traes broncas con él o con ella, como dijo el hermano, no me mandes a alguien, ven tú y dime a mí. Que tu amor no sea fingido. Que tu amor no sea fingido. Para que puedas llegar gozoso a la casa del Señor. Entras y ves al hermano o a la hermana y, ay, Señor Santo. Le voy a decir a Frank que lo desaparezca. Amén. Así nos pasa, hermanos, que nuestro amor no sea fingido. Traes broncas con alguien, arréglalo. Qué bonito es cuando te reconcilias con tu esposa o con tu esposo o con tus hijos. Qué bonito es. Hay un amor más grande. ¿Cómo sería que tú te reconciliaras con un hermano con el que estás peleado? Sería un amor más grande. Y no sería un amor fingido donde le hagan, ay, hermano, estoy orando por usted para que se lo lleve el Señor. No. Que no sea fingido, hermanos. Que no sea fingido para que podamos llegar a la casa del Señor gozosos. Dice la palabra del Señor, el amor no sea fingido. Aborrecer lo qué? Y seguir lo bueno. Número 10. Amados los unos a los quién? A los otros, hermanos. No hay ningún mal en amar a otro, hermano. No hay ningún mal en amar las hermanas a otra hermana. No hay ningún mal. Eso es bueno para poder llegar a la casa del Señor gozosos. Amén. Y dice ahí el 10. Amados los unos a los otros con amor, ¿qué? Fraternal. Amor de hermanos. Amor que puedas decir, hermano, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. He estado orando por ti. Y además todos los de aquí ocupamos oración. Cada uno de los que estamos aquí esta mañana ocupamos una oración de uno o del otro. Amén. Pero con un amor fingido no puedes orar ni por ti mismo. Dice ahí, amados los unos a los otros con un amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Número 11, el que requiere, en lo que requiere dirigencia, no perezosos. Ya me cayó otra vez a mí. Amén. Porque así es lo que dijo Brother Frank. Cuando vemos que nos cae algo a nosotros, decimos, ya están hablando de mí. Es que necesitamos arreglar nuestro corazón. Necesitamos la renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, de decir, sabes que a lo mejor están hablando de eso porque yo necesito hacer un cambio en mi vida. No en la vida de mi esposa, no en la vida de mi esposo, no en la vida de mis hijos, sino en la vida mía. Ya después, dice la palabra de Dios, que el que juzga, que primero se juzgue a sí mismo. Ya cuando tú estés bien, entonces ya puedes juzgar a otros. Pero entonces no podemos juzgar a nadie. Mejor agarrar la predicación personalmente para mí, arreglar lo que está mal en mí y después ver a ver si puedo orar por un hermano. Dice la palabra de Dios, el que requiere dirigencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo a quién? Al Señor, muchas de las veces, hermano, como el pastor siempre nos dice, hermano, tú me hablas a mí, hermano, tú tienes que poner las pilas. Así me habla el pastor. Mijo, estás aflojando, estás aflojando, tienes que ponerte las pilas. Y yo digo, pero pues si yo tengo las pilas puestas, no sé de qué está hablando. Pero yo sí estoy ahí todo el tiempo. Y me empiezo a pensar en mi mente y digo, oye, pues qué trae este pastor, pues. Pero se me olvida que no estoy trabajando para él. Estoy trabajando para el Señor. Y lo que mi pastor quiere es que yo me ponga bien con mi Señor. Ponte bien para que la bendición nunca te falte. Ponte bien para, y pero no, es que mi corazón es sucio, mi corazón es perveso. Y empiezo a pensar, no, es que el pastor trae algo contra mí. No, el pastor lo único que quiere es que me vaya bien. Pero necesitamos tener un qué, un pensamiento diferente, un pensamiento, una mente renovada, no con esa mente depravada que tenemos, ¿verdad? Vamos a continuar. ¿Dónde vamos? Bueno. ¿Qué más que es el último? ¿O no? El 12, gozaos, dice, en la esperanza sufriendo, en la tribulación constante, en la oración. Y le dice, compartiendo para las necesidades de los santos, participando en la hospitalidad, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldecir. El número 15, dice, gozaos con los que se gozan, gozaos con los que se gozan y llorando con los que lloran, hermanos. No, no más es de puro gozo todo el tiempo. A veces cuando vemos a un hermano que está llorando, júntate a él, pégatele ahí, a ver hermano, ¿qué traes pues? Ven para acá, dale ahí un abrazo, una hermana, porque cuando salga de ese hoyo te vas a gozar con él. Hasta un caldito te pueden invitar. Un menudito, bueno hermano, ¿trae hambre, verdad? Vamos a continuar, vamos a empezar en el espíritu, vamos a acabar en el menudo, amén. Dice, unánimes entre vosotros, no activos y no con los humildes. No seas sabio en vuestra propia opinión. Y eso es mi problema, que yo pienso que ya lo sé todo. Pastor, no me tienen que decir nada a mí. Mira, el pastor cree que yo sé, no sé. Y no es eso, hermanos, es que Dios, Dios me está avisando que mi corazón está mal. Pero como yo tengo una mente mal y reprobada ante los ojos de Dios, todo me cae al revés. Y eso es lo mismo que habló el hermano Frank en la mañana. Nuestra mente nos juega a tricks. ¿Cómo se llama? My mind is playing tricks on it. ¿You guys remember that? ¿Sí se acuerdan, verdad? Dice, unánimes entre nosotros, número 17, no paguéis a nadie en mal por nada. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz. ¿Con quién? Con todos los hombres. ¿Y cómo podemos estar bien con todos los hombres? ¿Sombrinos? ¿Cómo podemos estar bien con todos los hombres y las hermanas y los muchachos? Primero, estando bien con Dios. Cuando Dios, Él te llena de la gracia para que la gente vea y tú puedes dar un consejo y les caiga bien. Pero mientras no estás bien con Dios, no puedes ni darte un consejo a ti mismo. Dice, número 18, 19. No os venguéis vosotros mismos, maos míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo os pagaré. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿qué dice? Dale de comer. Y si tuvieres sed, dale de beber. Pues esto, pues haciendo esto, ascos de fuego amontonas sobre tu cabeza. Mira el número 21. Ya para acabar este punto. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien, el mal. Cuando llegas de hacer un pecado, hermano, y esto me ha pasado a mí. No te lo digo por ti, ni por el hermano Frank que quiere desaparecer gente, ni nada así, pero cuando yo hago un pecado, yo no vengo gozoso a la iglesia. Yo no vengo gozoso a la iglesia. Vengo, porque yo sé que tengo una responsabilidad frente, y yo, como dijo el brother Frank, yo he prometido estar aquí con mi Señor. Todos los días que pueda, todos los días que yo pueda estar aquí, todos los días voy a estar aquí que yo pueda. Yo lo he prometido. Y hay veces que he venido con un pecado, y no estoy a gusto. Y no estoy a gusto, y digo, bueno, si no estoy a gusto, entonces tengo que hacer algo. Tengo que arrodillarme y pedirle perdón a Dios. Vencer lo malo con lo bueno. Vamos un punto más y ya. Yo pienso que tenemos dos puntos más y ya. ¿Qué te falta para estar gozoso? ¿Qué es lo que te hace falta? Piensa ahorita, cierra tus ojos y piensa. Si tuviera esto, yo estuviera gozoso. ¿Qué te hace falta para estar gozoso? ¿Alguien? ¿Alguien? Nadie quiere compartir, si tuviera esto, ahorita yo estuviera gozoso. ¿Nadie? ¿O están gozosos, entonces? Ah, ok, están gozosos. Ah, bueno. Denme, estamos bien, estamos bien, entonces. Estamos bien. Qué bueno, porque esto nos va a caer como, como, como agua fresca. ¿Amén? Romano 5. Vamos otra vez para Romano. I love Romano. Romano 5, dice la palabra de Dios. Mira. Mira, si no estás gozoso y piensas que te hace algo falta, algo falta, nomás lee el capítulo 5 para que veas por qué deberíamos de estar gozosos. Justificados, pues, por la fe tenemos que paz para con Dios. Hermanos, antes, la paz nos las daba el mundo y las cosas que están en el mundo, las drogas, el alcohol, esto, el otro, el dinero. El dinero, qué bonito es el dinero, eh. Qué bonito es tener un montón de dinero. Tener dinero y no tener que estar preocupado de dinero. Qué bonito es tener dinero, pero más bonito es tener la paz que Dios te da. Qué bonito es que saber que tus hijos están bien con las cosas de Dios. Qué bonito es saber que tu esposa es salva y que si un día faltara, va a estar con el Señor. Qué bonito es saber que tu esposo es salvo, que tus hijos son salvos. Esa es una paz que solamente Dios nos puede dar. Dice ahí la palabra, justificados, pues, por la fe, teniendo paz para con Dios, por medio de nuestro Señor, ¿qué? Jesucristo. ¿Porque quién? ¿Porque quién teniendo qué? Tenemos entrada. ¿Por qué? ¿Por quién teniendo? No, ahí se... Oh, porque también teniendo... También tenemos entrada. ¿Entrada dónde? ¿Dónde? Al cielo. Al cielo. Si eso no te da gozo, yo no sé qué más te puede dar gozo. Sabiendo que si el día de hoy fuera tu último día, estuvieras con el Señor. ¿Qué más gozo quieres? ¿Qué más quieres? ¿Qué más te hace falta? Para ser contento. Dice, porque también teniendo entrada por la fe, esta es gracia en la cual estamos, ¿qué? Firmes, firmes, firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Nos gozamos sabiendo, hermanos, que un día ya no vamos a estar aquí, que no vamos a batallar todo el tiempo, que un día que ya no estemos aquí vamos a estar en un mejor lugar. Eso te debería de poner gozoso. Si no te pone gozoso, pues entonces no sé. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en la tribulación sabiendo que la tribulación produce paciencia. Y ya cuando tienes paciencia, agárrate porque vas a tener que pruebas. Dice ahí. Y la prueba produce esperanza. Una cosa que nos enseñaron allá es quién muere. No muere por una mentira. ¿Quién va a pedir por una mentira? Nadie puede morir por una mentira. Cristo murió por la verdad. No murió por una mentira. Amén. Y número, ¿dónde vamos? Número ocho. Más Dios muestra su amor para con nosotros que en un siendo pecadores. ¿Qué dice? Cristo murió por nosotros. Pues mucho más estando ya justificados en la sangre. Por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos, ¿qué? Reconciliados, hermanos. Tú eras un enemigo de Dios. Yo era un enemigo de Dios. Y ahora yo sé que Cristo murió en la cruz por mis pecados. Y no voy a ir al infierno. Eso me debería de ser contento para venir a la iglesia. Cuando llego a la casa de Dios, estar gozoso. Número diez. Es porque si siendo enemigos fui reconciliado con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Eso nos debería de levantar cada mañana y darle gracias a Dios que no vamos a ir al infierno. Y estar gozosos de venir a la casa del Señor. Y ya por último, hermanos, ya nos vamos a ir. Ya nos vamos a ir. Espero yo este gozo. Espero yo este gozo. Espero yo este gozo. Ya habíamos hablado. Vamos a ir ahí a Juan una vez más. Juan dieciséis. Espero yo este gozo. Vamos a leer del dieciséis. Dice la palabra de Dios. Dieciséis, dieciséis. Dice, todavía un poco y no me veréis. Y un poco me veréis porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron los unos discípulos a otros. ¿Qué es esto que nos dices? Todavía un poco y no me veréis. Y un poco y me veréis. Y porque yo voy al Padre. Diciendo, pues, ¿qué quiere decir? Y todavía un poco. No entendemos todo lo que habla. Y Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, pregunten entre vosotros acerca de esto que dije. Todavía un poco y no me veréis. Y de nuevo un poco y me veréis. De cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis. En el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Mira, fíjate. Nosotros estamos tristes. Venimos a las cosas de Dios. Y ahora vamos a estar gozosos, hermanos. Cuando tú conoces las cosas de Dios, te tienes que poner gozoso. Sabiendo que ya no vas a ir al infierno. Sabiendo que ya eres reconciliado con Dios. Y que si un día mueres, que todos vamos a morir. Vamos a estar con Dios. Eso te debería de poner gozoso. Dice la palabra de Dios ahí en el 21. Mira, esto yo no lo entiendo porque nunca me va a pasar por la gloria de Dios. Pero mira lo que dice ahí. La mujer cuando da luz, tiene qué? Dolor. Porque ha llegado su hora, pero después de dar a luz a un niño, ya no se acuerda de la qué? De la angustia. Por el gozo de que haya nacido un hombre en el mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza. En este mundo vamos a tener tristeza. De cierto os digo que cuando pidieras al Padre en mi nombre, ¿Qué dice? Número 23. Nos dará. Hasta ahora nada habéis pedido en mi nombre. Pide y recibirás para que vosotros, para que vuestro gozo sea qué? Cumplido. Número 25. Estas cosas os ha hablado en alegría. La hora viene cuando ya no. Os qué? Hablaré en alegoría, si no. Que en claramente os anunciaré acerca del Padre. En que el día pediréis en mi nombre y no os diga que yo os rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os qué? Ponte a pensar ahí, hermano. Dios dio a su Hijo por ti. Dios dio a su Hijo por ti. El Padre nos ama. Dios dice ahí. Porque, pues el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis qué? Amado. Y habéis creído que yo salí de Dios. Y salí del Padre y me he venido al mundo. Otra vez, dejo el mundo y voy al Padre. Hermanos, eso nos debería de poner contigo. Sabiendo que ahorita estamos en el mundo y un día vamos a estar con Él. Hermanos, yo lo único que quería es que ustedes estuvieran gozosos. Que ustedes estuvieran gozosos viniendo a la casa del Señor. Muchos de nosotros cuando venimos a la casa del Señor venimos con un pensamiento equivocado. Con un pensamiento diabólico como es el pastor. Hermanos, yo no sé tú, pero yo he venido con unos pensamientos equivocados. Y he venido con unos pensamientos muy diferentes a las cosas de Dios. Y he salido de aquí peor por pensar que las cosas son para mí. Por pensar que todo lo que se ha predicado es por lo que yo he hecho. Y como dice el brother Frank, a veces nadie sabe más que yo solamente. Hermanos, si esta mañana tú no estás gozoso de venir a la casa del Señor y no tienes ya ni ganas de venir a la iglesia, yo pienso que hoy es un buen día que te des cuenta todo lo que Dios ha hecho por ti. De dónde te ha sacado y en dónde te tiene, hermanos. Si tú has tenido, vamos a ponernos de pie. Le voy a pedir al pastor si puede venir a orar y hacer el llamamiento. Pastor. Gracias, pastor.